El exdirector del Instituto de Medicina Legal asegura que exigir una prueba PCR negativa a los viajeros que ingresen al país a partir del próximo sábado sería inconstitucional. Por ello presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que sea declarada inconstitucional esta medida del gobierno salvadoreño que pretende evitar contagios de coronavirus. Ahora el ministro Alaví ha vuelto a mentir diciendo que no lo han pedido, sí lo pidieron y tenemos la constancia de esto y ustedes también como periodistas. Y luego dijo en una cadena de televisión que no le iban a impedir la entrada pero que lo iban a mandar, yo a entender, a un lugar. Hombre, ¿qué es eso? Ese es otro derecho constitucional que se estaría perdiendo porque estaríamos nosotros delante de que si alguien no hace lo que el gobierno todopoderoso quiere, entonces se le manda a una cuarentena forzada cuando no hay ningún problema de restricción porque no hay Estado de excepción. La ministra de Relaciones Exteriores criticó esta acción y dijo que El Salvador ha sido uno de los primeros países en implementar medidas acertadas para combatir la pandemia y disminuir el índice de contagios de la enfermedad. Yo no entiendo, los amparos, o no entiendo por qué las personas siguen sin entender lo que estamos viviendo. Yo sigo sin entender por qué algunas personas no están conscientes de la vulnerabilidad de nuestro país o de los esfuerzos titánicos que ha hecho este gobierno para frenar las consecuencias de esta pandemia y el número de muertes que ya hemos sufrido. La canciller salvadoreña hizo un llamado a la población a ser conscientes sobre la magnitud de la pandemia que ya cobró la vida de cientos de personas en todo el territorio nacional. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19.